A ver, es una pregunta que sin lugar a duda la respuesta debe saltar inmediatamente hacia cualquier gobernante o cualquier ciudadano, la dignidad es el futuro de toda región, todo país y por ende debemos propender por su bienestar. Este espacio que se ha concitado en este momento en la ciudad de Bucaramanga, gracias a nuestro gobernador excelente Horacio Serpa, implica sin lugar a duda en el tema de seguridad alimentaria, focalizar parte de la trascendencia de lo que es el propender, valga la redundancia, por el futuro del país.